Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Aquí TotoroCraft en el decimosexto capítulo de Dark Souls 2. Y como podéis ver, aparte de ver desde aquí ya una alma que no sé cómo acceder de momento. Vamos a salir con cuidado, porque no sé por qué me da la sensación. Sí, ¿verdad? Que aquí arriba había algo raro. O había uno o algo así, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Hace varios días que no... ¡Oh! Ahí está. Ahí está. Que habíamos eliminado a este. Y yo sabía que quedaba algo, pero... ¡Ay, ahí hay otro! Vamos a aprovechar. Sí, sí. Mantecado de lo bueno. Mantecado del bueno. Muy bien. Y por aquí... Nada, ¿no? Oye, ¿y por aquí no hay nada apretable que abra esa puerta? Debe ser por el otro lado que se abre, pero tampoco lo he visto. Por aquella zona de allí no lo vi, o no recuerdo. Me ha parecido como si me siguiera ya a alguien. Pero no. ¡Wow! Muy bien. Por detrás viene otro. Muy bien. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Que se me lían. ¡Fuera, fuera! Vale, vale. Fuera tú también. Cuida con este. Que aquí se me está acumulando la faena. Vale, vale, vale. Arco corto. Y toma, para ti. ¡No me des! ¡No me des! ¡Armadura de pícaro! Perfecto. Y por aquí... Nada. ¿En serio? ¿En serio? Porque esto tiene una pinta de abrirse de alguna manera. Esto tiene la pinta de abrirse de alguna manera. ¿Y por aquí he ido yo? No lo recuerdo. ¡Wow! Sí, yo diría que sí. Que esto me suena. Esto me suena. ¡Hora! Pero ¿cómo me ha podido dar este tipo por detrás? Sí, sí. Toma. Otra vez. Ya me hagan mal. Ya empezamos... A recibir más caos. Cuando no toca. Y por aquí me tiré. Yo recuerdo que me tiré. Luego salí por ahí. Y ahí hemos hecho el canelo. Muy bien. Vamos a volver. A ver si me acuerdo. Por dónde fuimos. No, por aquí no era. Sí, tengo que volver. Ah, y tengo que darle a ese árbol para poder hacer el camino corto. Muy bien. Perdonad que esté así un poco liadete hoy. Estoy recordando más o menos... Más o menos... Por dónde fui y cómo. Yo sigo huyendo como si hubiera alguien. Y quizás sea ahí arriba. Con lo cual, bajamos por aquí. Y le damos a este árbol. Y este árbol nos ahorra todo el trecho este, ¿no? Por lo que veo... Muy bien. Esto es como arriesgado, ¿no? Saltar hasta ahí. Pero desde ahí arriba no lo veo tanto. Vamos a ver. Desde... Ah, claro. Pero desde ahí arriba no puedo. Porque el único camino que tengo es este de aquí. Y no me queda claro... Que pueda hacerlo tranquilamente. Y de lo que menos me queda claro es que luego pueda volver. A ver... ¿Sabéis, no? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí sí que caigo. El único problema es la vida. Con lo cual, vamos a hacer... Jugada de riesgo, chicos. Vamos a hacerlo a lo grande. Vamos a intentarlo. No, inventario no. Esto. Nos cambiamos el ojo... El de mal de ojo. Y nos lo cambiamos por el del gatito. Que en principio nos permite saltar más. Y... Deseadme suerte. ¡Uuuh! ¡Mierda! ¡Jerónimo! El problema no ha sido el Jerónimo. El problema ha sido... Que ahora la experiencia no sé dónde se va a quedar. O sea, llegar, llegamos. Podemos cogerlo tranquilamente. Y ahora... Encima... Eh, ha molado, eh. Que no se diga... Que no tomamos riesgos... Que no tomamos riesgos... En este juego. Hola. Gracias. ¡Ja! Me he equivocado, Top. ¿Qué haces? ¡Qué fuerte! Tocar tu mancha de sangre. Recuperación. Muy bien. Entonces, vamos a probarlo otra vez. Sabiendo que eso es así. Que llevamos el gato. Pero no ruedas. Pero no ruedas. No ruedas. Cago en la madre. ¿Por qué ruedas? ¿Por qué ruedas? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? O sea, no cojo esto... Ah, bueno. Ahí tengo... Sí. Esto es como una especie de huequito que hay por aquí que no sé dónde va y que vamos a investigar ahora mismo. ¿Esto no es por dónde entramos? No. Esto es diferente porque si fuera por dónde entramos... Corre, 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 corre. Talismán, alma de caballero. No veo por dónde ir, chicos. Estoy más perdido. Estoy más perdido. Vamos a ver por aquí. Joder. No, no. No veo ningún tipo de... de salida ni nada. Cosa que me da bastante rabia. Cosa que me da... ¿Eso es una mariposa? No me queda claro si todo esto es... algún sitio donde ir. Hola, mariposa. Esa mariposa no me da... ningún tipo de... Allá arriba parece como que otro camino. Y que... Pero para subir para arriba no me queda claro. No creo que para subir para arriba pueda subir a través de esto. Y abajo hay gente. un tesoro. Y... un tesoro. Pues nada. Uy. Estoy seleccionando la mariposa esa. Cosa que no me gusta un pelo. Abrimos esto. Esto que no sé quién. Y ese de ahí aún no se ha enfadado conmigo ahora. Vale, toma. No sé quién eres pero recibes. Ah, pero... tú... quieres candela, ¿no? Ahí está. Toma, toma. Candelita de la buena. Ah, que hay dos mariposas aquí. Hay dos mariposas aquí. Sigo sin saber cómo narices voy a salir de aquí. Esto es... ¡Olé, olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, tú! ¡Olé, tú, Totoro! ¡Olé, tú! Esto es un ascensor de esos feos, sí. Es un ascensor de esos feos de los que no me gustan y que no sé dónde me va a llevar. ¡Uff! Me agobia. Solo de meterme en un cacharro de estos me agobia. Ahora estamos en otro sitio y ni siquiera sé dónde. Otra puertecita. y tú recibes. Ya sé ahora dónde estoy. Ahora sí que sé dónde estoy. Sí, sí. Sí, 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 sí. Ahora sí que sé dónde estoy. Muy bien. Y lo malo de todo esto es que no he cogido aún, ¿viste? No he cogido aún lo que sería el alma que yo quiero. Ese tampoco era. No me acuerdo cómo era por ahí. ¿Cómo? A ver, Totoro, céntrate que te veo un poco... ¿Cómo coño venía yo por ahí? Bueno, volvemos a hacer la caminata esta. Aquí nos volvemos a encontrar a este. Y ese salta de abajo. Qué fuerte me parece. Muy bien. Y este que salta desde abajo es el que hace la gracia completa. Y ahora aquí... Vale, perfecto. Sí. Eh, que me caigo. Que no hacía falta que romperas la puerta, tío. No hacía falta que romperas la puerta. Y esto es por aquí. Y aquí es donde estaba nuestro amigo. Ese de ahí. Y... Ahí es donde está eso. Que sigo sin saber cómo cogerlo, pero hemos dado toda la vuelta. Uy, qué susto me acaba de meter. Y si probamos de hacerlo... Así. Pero no ruedes, tío. No ruedes. No ruedes. Hay que hacer toda la vuelta. Y esto es veneno que hay que tener cuidado. Pero aquí he hecho otra vez el canelo. Corre, 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 que me tiran eso. Y ahí me vuelvo a subir y vuelvo a hacer la caminata. En fin, parece ser que no voy a conseguir coger eso ni que me maten. No voy a conseguir coger eso. Oye, pero... Yo recuerdo que por aquí se podía pasar tranquilamente, ¿no? No. O sea, no recuerdo bien. No recuerdo bien. Bueno, pues nada. Por aquí no creo yo que... No. Entonces lo metemos aquí. Metemos aquí y casi me meto un piñaco guapo. Y si hacemos así volvemos a la zona original y se acabó. Y de momento no voy a intentarlo más. Porque si no nos vamos a pasar todo el capítulo aquí sin ver nada nuevo. Aunque ya de por sí hemos visto zona bastante interesante. Y ahí veo un tipo con una antorcha. Y ahí veo otro detrás del árbol. Con lo cual este detrás del árbol lo hace así. Lo que no sé es qué ha hecho ese movimiento raro. ¿Estás intentando quemarme? ¿En serio? ¿O me estás intentando decir algo? Pues no lo sé. El amo del fuego. Es el amo del fuego. Ya me podía dar la antorcha. Oigo más voces. Digo voces llámalo X. Ahí hay algo. Y ahí hay otro. Siempre puestos de la peor manera posible. O de la mejor manera posible. Para que te lo comas simplemente. Voy a cambiar otra vez el anillo que llevo ahí. Perfecto. Ahí tenemos un tío gordo feo. Bueno. Las tienes grandes, ¿eh? Vale, 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 vale. Entiendo lo que quieres hacer. Pero no me gusta. Jeje. Vale. Eso me toca mucho las pelotas, que hagas eso. Uh, eres duro. Eres duro. Eres duro. Vale. Vale. Pues toma, mira. Te voy a saludar con amor. Ahí arriba hay otro. Pero ese no ha querido bajar. Ese no ha querido bajar. Pero nada, de momento que se quede ahí. Ya llegaremos a esa zona, seguro. lo que estoy viendo que ahora por aquí veo que todo esto es zona de veneno. Y ahí veo un agujero. Y ahí veo esto de aquí. Muy bien. ¿Y ahora qué? No voy a poder entrar aquí dentro. ¿Cómo va esto? Ni a este agujero tampoco. ¿Este es por el que vine? No. No, porque este es la parte de arriba. Entonces aquí hay uno, dos. Vale. Pero son de estos fáciles. Y detrás viene otro que esté más difícil. Vale. 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 Sí, 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 sí. Tomad. Chicos. Venid a mí. Venid a mí. Tomad. Uf. Me estoy, creo que me estoy desorientando un poco. Cosa que es bastante natural en mí. Pero que... Este árbol está ahí agarrado con los pelos, ¿no? Ahí hay algo, una bifurcación. Vale, vale. Vale, vale. Fuera. Era este látigo dentado. Un látigo, chicos. Un látigo. Vamos a meternos por aquí detrás. A ver qué encontramos. Aparte de... agujeritos... 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 Y gente que salta mucho. Con una... arma bastante importante. Sí, hombre. Mira, tío. Fuck you. Gracias. Orbe del ojo roto. Muy bien. No me gustan nada estos esqueletos. Otro. Ah, con látigo. A ver qué hace con el látigo. Yo, yo. Mira. Toma, látigazo. Vale. Y el tío. Y el tío del látigo. Y el tío del látigo. Entiendo que ahí arriba habrá otro. ¿Y esto qué? Esquiletoide. Otro feo. Toma, saludo. Deja que te salude. Y ahora veo que... ¡En serio! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hemos hecho múltiples víctimas. Vaya tela. Vaya tela. Me tocan las narices cuando me ocurren estas cosas. Ahora, en principio, por aquí... tenía... ¿No va a caerme nadie? No. No va a caerme nadie. Pero... Vamos a tener que repetir un montón de gente. Muy bien. Ah, que me quemas. Muy bien. Este es el método rápido y sincronático. Toma. Ha molado. Ha molado. Lo que estoy viendo es que... Sí, ¿no? Ah, pero allí hay otro. Bueno, voy a ir directamente. Sí, hombre. Voy a ir directamente. Ahí hay dos cositas que me molaría en coger. Pero que aún no sé ni cómo entrar. Pero que... Vamos a cruzar por este de aquí. Allá hay... Uno, dos, tres. Vale. Antes de que venga el otro... Toma. Y ya me ha enganchado. Sería súper interesante no morir. Y como sería súper interesante no morir... Claro, claro, claro. Mira. ¿Ves? Inútil. Eres inútil. Esto del orbe rojo me están dando un montón. Espada recta rota. Y me podrían dar algo de más valor. Ahí había otro. Vamos a eliminarlo. Muy bien. Es cuestión de que no se me acumulen. Es cuestión de que no se me acumulen. Y vamos a ver si avanzamos por aquí un poquito más. Con lo fácil que era. Venga. Primero... Uno, dos... Tres. Mis saludos, amigo. ¡Hola, hola, hola! ¡Claro, claro, claro! Y que alguien me explique por qué. ¿Sabéis qué? Que alguien me explique por qué. Han saltado ahora los cuatro. Bueno, pues acabamos de perder toda la experiencia. Acabamos de perder toda la experiencia de la zona. Solo porque les ha parecido que era chachi que salieran todos. Vamos también ya que estamos... Y esto empieza a ser... Una efigie. Muy bien. Como siempre, pocas efigies. Recuperamos. Y que alguien me explique el por qué. Salen ahora todas. Cuando no había hecho ningún movimiento extra más. Cuando no había hecho ningún movimiento extra de nuevo. En fin. Aquí había uno. Tan tranquilo que va uno. y luego se tiene que se tiene que encontrar con estas cosas. Se tiene que encontrar con estas cosas. Tranquilo que iba uno. ¿Me equivocado de camino o qué? Sí, porque esto es la primera vez que los veo. Tú déjame el paz que tiene detrás uno que me está tocando las narices. Lo que no me queda claro ahora... Eh, otro. Antes de que te dé tiempo a hacer nada. Ahí veo... Veo mucha cosa rara, eh. Veo mucha cosa rara. Mucha cosa que no sé ni por dónde tirar. Ahí hay una mariposa. Que no me gusta un pelo eso de las mariposas. Era saber dónde coño he venido porque ya no me acuerdo por dónde he subido y por dónde he girado donde no era. Vamos a mirar eso de ahí. Nada, parece que no me van a dejar entrar en ninguna. Ah, mira, una palanca. ¡Oh! Claro. ¡Claro! El tipo. He abierto algo. No sé el qué. Ah, he bajado el puente. Muy bien. Pues por el puente no voy a ir aún. ¿Y por qué oigo como si...? Muy bien. Hemos bajado el puente. Cosa muy... épica. Interesante. No me queda claro. No me queda claro. Vamos a ir por el otro lado. Esto de aquí... A ver si aprendemos... Esto se iba por ahí. Ya verás. Te voy a decir por dónde se va a ir. Esto se va por aquí. Aquí te encuentras a este. Haces así. Viene uno por detrás. Haces así. Y luego le toca al otro. Sí. 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 Que le saludamos así. Y... Él me pega porque quiere. Muy bien. Muy bien. Y ahora es cuando... Avanzamos por aquí. Amablemente saludamos a este hombre. Que a veces... Meto unas mancadas que son épicas. Y volvemos a pasar por aquí. Donde perdimos toda nuestra vida. Y aquí... Me voy a meter un poquito más para atrás. Sí. Veo que a veces comete fallos de principiantes, tío. ¡Eh, eh, eh! Bueno. Me las estoy comiendo dobladas otra vez. Me las estoy comiendo dobladas. Y me las va a meter otra vez. ¿Qué? Ah, y como no... No has querido ni comer, ¿no? Vale, vale. 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 Bien, bien. Bien, bien. En el hambre. A tomar por saco el tipo. A tomar por saco. Uf, qué estrés, eh. Qué estrés. Bueno, desearme suerte. Hay que avanzar un poco. Un poquito. Vale. El señor del látigo ya viene. Vale. Ha sido épico. y aprovechando que estás en el suelo. Hola. Un poquito más. Hola. Aquel no quiere venir. Aquel... Sí, sí que quiere venir. Ay, me he equivocado el botón. Bueno, venga. Uno. Ese engaño que me has hecho, eh. Sí. Sí. No entiendo cómo va tan rápido. Vale, perfecto. El tercero ya está. Un poquito más. Tiene que haber otro ahí. Sí, ahí está. Ahí está. Bien. A ver cómo se apunta a esto. Bueno, ahora sí. Toma. Vale. Muy bien. Orbe rojo. Otro. No sé si puede quedar alguno por aquí. No sé si puede quedar alguno por aquí. Pero... Esto es un camino que me lleva a eso de ahí que es el castillaco ese que no me acaba de convencer. Bueno, pues nada. Vamos a aprovechar que está limpio esto. Hola, ¿qué tal? Vamos a aprovechar que está limpio esto. Vamos a meternos por aquí. Vamos a ir por donde nos habíamos metido, por arriba. A ver qué hay. Bueno, no. Vamos a coger primero a repasar esto de aquí abajo. Que aún estoy viendo muchas cosas que ni siquiera hemos podido tocar y que ni siquiera sé cómo meterme. Ni siquiera sé cómo meterme. Pero de momento estoy viendo que si coges por aquí y subes por aquí como hemos hecho antes quizá la casa esta también tenga un boquete. Sí, vale. Lo hemos hecho bien. Musgo venenoso. Lanza de alma. Eso es un hechizo, creo. Y esto me dejará salir por el boquete ese, ¿no? Sí. Bueno, lo hemos hecho bien. Ahora vamos a ir corriendo por aquí. Ahí hay un tío sentado. Te has envenenado. Y este encima. Me ha despistado o algo y no sé qué era. Pero voy a salir corriendo de aquí. Before. Mira, aquí hay más. Y el veneno, como siempre, es sub mierda. Mierda. Porque ahora voy a tener que enfrentarme a estos dos. tres. Tres. Tres, 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 tres. Me tengo uno por la espalda. Mierda. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Bien. Bien. Son lentos, son lentos. Sí. No, para ti. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. Ahí está. Ahí está. Está. Regalo. De la casa. Uf, de verdad. Qué momento más malo. Qué momento más malo. Esto me toca mucho en las narices. Otra vez. Me lo he hecho dos veces. A la tercera me mata. Pues mira, ahora te voy a saludar. Perfecto. Gemma de herida. Repasemos, que no nos hayamos dejado nada por aquí dentro. No. 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 Y... Ahí hay otro. Por aquí detrás. Algo. Porque tenía toda la pinta. Tenía toda la pinta. Este bosque sigue a oscuras. Es esta de espaldas. Y yo creo que lo suyo es... Ahí. Me lo he comido entero. Toma. Viscosidad aromática. Ya solo con el nombre. Ya solo con el nombre no mola nada. Y creo que todo este bosque de aquí abajo ya está. Y todo este bosque de aquí abajo ya está. Eso significa que no necesitamos nada más de por aquí. Excepto ese, que no puedo cogerlo. Esto es caída chachi. Que da mierda, 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 mierda. Y creo que no me estoy dejando nada. Creo que no me estoy dejando nada. Que yo de allí... Entramos, ¿verdad? En esto de aquí. Sí. Entramos, que es donde hicimos el puente. Y aquí tenemos el otro puente. Vamos a acercarnos. Ahí veo... Cosas feas. No me gusta un pelo. Me voy a llevar algún susto sorpresa de estos chachis. Aquí queman a la gente. Esto está cerrado. Y es una hoguera. Esto está cerrado y es una hoguera. Vale, vale, vale. Toma, toma. Esto es lo tuyo. Esto es lo tuyo. Y por aquí... Hay que ir con cuidado, ¿no? Eh, sabía yo. Eh. ¿Dónde estás? Allí. Y el tipo... Otro. Mierda, por la espalda, ¿no? Este es mi sitio. Otra vez me ha dado. Me está dando. ¿Y por qué no tengo la llave de eso? Cago en la leche. A ver. Uf, estoy yendo muy lejos, ¿no? Estoy yendo muy lejos. Y muy rápido. Mierda, 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 mierda. Sí, hombre. Encima. Encima sorpresa. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. La madre que lo parió. Y he perdido no solo la oportunidad, sino el lagarto azul. Que era lo importante. ¿Qué mierda es todo esto? ¿Qué mierda es todo esto? Si bajo por ahí, no puedo volver a subir. Si bajo por ahí, no puedo volver a subir. Por aquí no parece haber nada. No. Hay una hoguera que no podemos coger. Cosa bastante triste. No poder coger una hoguera. Ahí hay algo. Que no me he metido antes. Coño. Vale, vale. Sí, sí. Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Uy. Uf. Coño, es un esqueleto. Otro. Fuera, fuera, fuera. ¿En serio? ¿A dónde coño me estoy metiendo? Tu toro, tío. ¿Soy yo o están apareciendo más esqueletos? Sí, ¿no? Toma, saludos. Yo creo que la cosa está en que... Sí, vale, vale. Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Lo he pillado. El culpable es este. Y este me va a meter la paliza del siglo. Olo, 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 lo que me viene por detrás. Lo que me viene por detrás. No me puedo mover. No me puedo mover. Fuera, fuera, fuera. Sufres maldición. Sufro de todo. Ahora mismo estoy sufriendo de todo. Vale. Olo, olo, olo. Corre. Mierda, mierda. Maldita sea la selección de enemigos. Maldita sea la selección de enemigos. ¡Hala! A todo por saco. Muchas gracias por haber visto este capítulo. Hemos muerto otra vez épicamente. Volveremos a esta zona a ver si podemos hacer algo. Si es así, por favor, darle a likes, darle a favoritos, compartir en Facebook, comentar. Y si queréis seguir viendo vídeos como este, suscribiros al canal. Muchas gracias por todo. Como siempre, un verdadero placer. Nos veremos en el siguiente. Adiós. 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 Gracias.